¡Ajú! 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 ¿Cómo estás? ¡Ajú! ¿Qué es la gente que ya está haciendo? ¿Qué es la gente que tiene que hacer? ¿En qué tiempo me ha dado cuenta de que se nos lo no, si nos lo haría, ¡¿qué es lo que nos sale en esta situación?! Yo, por favor, ¿Cuál es uno de los temas que te ha dado cuenta? ¿Cuál es la situación? ¿Sabes cómo se ha hecho? ¿Y una de las mujeres? ¿Azmina o la Oficina? ¿Has dicho elобaktor del colegio? ¿Has detido? Pero no sé si te acerquense, ¿Vale? ¿Vale? ¡ Jest encantada! ¡Vale! Cuéntanos, David! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Puedes decirlo? ¿Tienes una de las cosas que no se dice? ¿Puedes decir que no se le daba en el piso? ¿Tienes que no se le daba en el piso? ¿Por qué la gente se le daba en el piso? ¿Tienes que no se le daba en el piso? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El pick es okey, ¿es un mensaje? Mejor el coche y si hablaba un beso en el caso. No. Madre, no, vete a hablar. Mejor el frío. ¿Vece? Mejor el menú en el caso un saludo ir a mi hijo. Sí, sí, tu, no te acabas de hablar. Quédense, yo te metí a mi? Te metí a tomar la moción para nosotros. Ahora sí, yo creo que te voy a decirle. Mejor el dinero. Quédense? ¿Vos más? ¿No se nos ha dado cuenta? ¿Por qué nosotros le dimos? Si tú le dígame, con porque nosotros debemos hacerlo con su profesión. Si nos dejaremos de ser la coalición a todos nosotros, ¿verdad? Te lo dici. Te lo dici. Cómo es lo que usted se va a hacer. ¿Cómo o sea lo que hacía? Si hay algo que se hacía a la otra, le he preguntado la dimensión cuando se quedó en un lugar. Necesitamos que te la dici. Será que hay algo que sea lo que sea. no me digan mi amor ni le digan que lo voy a aprender ahora si hay alguien que lo dice mi amor lo que quise que lo siguiente no me digan que le digan sen mitad lo que como Ya no te devastan la escala ... El tiempo está listo ... ... tu fatheres un poco más... ... que viene el sonido. Si tienes que tener murder del Zali ... ¿Puedes hablar de Taube? ¿Tienes que hacer muerte? Nosotros hemos tenido que existir en la ciudad. Todavía decir que la niña de Taube fue de la persona ... ¿Quién o quien me hacía...? Quiero saber que tu penses ... ...que la vida es la Taube y le vamos a... ...que le asesí... ... que no pasas mentes ... tu te las prende y yo si te luna tu te main en muchas mas Infrastos mas de hecho yo estoy agriar ¡Para ver! ¡Para que hay gente que no buscó! ¡Para que el otro se开es al cierto! ¡Para que el otro se ve la calle! ¡Para que no me pude a tragarse! ¿Para que haya lecesaron? ¡Para que me pude a saber! ¡La carne es mi amor! ¡Para que no te haga ningún un padre! ¡Qué! ¡Ele! como es que te lo dices no te lo dejas si tu tienes que pagar la verdad no te lo dices no te llame no no me llame un poco no te llame si me llame yo no te llame ni que me llame yo te llame y no te llame no te llame si no te llame no te llame ¿Qué haces que me hiciera? No, 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 no. ¿Dónde yo te voy a ir al final de los dos? No, no, no. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1. 3. 4. 5. 6. Si está bien, tienes que comer. ¿Vale? ¿Vale? ¿No sabes que nadie le hacía con el árbol? ¿Vale? ¿No es un árbol? ¿No es un árbol? ¿Cómo se hace? A ver con ustedes, ¿a que dichas-más una cosa más difícil? Si te escuchas mucho más difícil, no te escuchas desde el segundo. Y no te enseñaste nada para nombrarte. ¿Por qué le estoy pensando en tu tiempo? Hay un recién que es un gran tráfico. ¿Cuánto has hecho una de las necesidades que han quedado? No, no tengo ni una hermosa. No, si me ha quedado un rígido y no quiero eso. Si es lo que le disque, si la desglou la empresa, lo dice que al final se te termine la persona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No le digo. No le digo. Tienes un mahdólogo. ¿Qué te dice? No tiene un maldito. Quiero agradeñar. Les agradecemos. Observa eso. Ni nos vamos suerte. ¿Tienes que estamos llamando a la palabra? ¿Tienes que estamos llamando a la palabra? ¿Tienes que nos damos ¿ en qué Dios? ¿En qué toco? Si me lo Ponme' Siempre ha sido lei de la mamá, Estabamos en el asiento, pero no te dejo. ¡Vadme! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! Esto es todo para mí. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¿También tiene que hacer eso? ¿A mi amigo? ¿A mi amigo que hayas un poco de las mujeres que te acompañan y se digo? ¿También tiene que hacer? Cos bien. No, no. Si, me conozco ¿No? ¿No hay como dinero quebreatas para abajo? ¿No? Como dinero que llevas. ¿No? No, eso es necesario que todos se acercaran en todo el mundo. Gracias. 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 ¿Puedes irme a la casa? ¡Bien! ¡Puedes irme a la casa! ¿Qué es eso? ¿Puedes irme a la casa? ¿Puedes irme a la casa? ¿Puedes irme a la casa? ¿Quieres que no te vayas? ¡No te vayas! ¡Puedes irme a la casa! ¡A whose classified using it was too complicated! ¡A questo проход only has tocado la casa! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo se está? ¡Ah! ¡Padre coqs! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal es mi nombre? Esa actividad con que haya ped technologías." De aquí, de ser un hombre que se lo contó. De la vez délena, de la vez que se abonnes, de la vez que se vende en minitativas... ¿a qué tal es tu? El maravilloso. La vez que se vende. El enjecimiento se envolvemos de la به. ¿Y ala? El maravilloso. Es un hombre que se me ha hecho de que se vende. Un hombre que tiene la mente en las niñas. Sabe, si el niño... ¿Que no hay una sanidad? ¿No es el problema de los niños? ¿Sabe, si el niño? ¿En serio es que el niño? No. ¿Ey, Pablo? ¿Eso es el problema de los niños de la habitación? ¿Se tiene vida. ¿Crees que no se puede dar a los niños? Ves, d戴se lo que no, viaja si te watches el batismo No, no te lo vio, es que no tienes que hacer un batismo No te voy. No te voy. Solo son tus amigos. No te voy. Yo lo digo así. No te voy a dejar y dejarlo. No te voy. No te voy a dejarlo. No, no te voy a dejarlo. No te voy a dejarlo. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el almozo de los malos? El exagero. Ustedes entre estos malos ni siquiera. La feina es su vida. ¿Quéomanía? ¿Cómo el problema? ¿Cómo el problema estábellado en esta vida? ¿Túdenas las okanzas que no están sentidos? ¿Cómo el problema estáb Fighting? ¿Eso? ¿Cómo el problema estábellado? ¿Cómo el problema estábellado en esta vida? ¿Cómo el problema estábellado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El origen de mi amigo. El origen de mi amigo. El origen de nuestro Dinero. Vos servidores. Me dices que la gente no tiene. Pero esta vez que el judío ... ... Te pediste al hijo de la casa también. Ar�ā que nos cuesta. Que nos cuesta. El origen de mi amigo. Se caiga que nos cuesta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.